La divulgación previa en la cual ya ahí sí lo manejan como robo o con violencia y violación en grado de tentativa. Desafortunadamente hasta el día de hoy, martes, ni mi hermana ni yo tenemos medidas cautelares. Los sujetos saben de nosotros, tienen nuestras identificaciones, por redes sociales se ha dado a conocer. Sin embargo no vamos a dejar de denunciar, sabemos que corremos peligro, tenemos miedo de estar solas, pero seguiremos con la denuncia.